En este día plagado de contenido sobre Star Trek, también te voy a comentar que ya salieron los primeros cast para la próxima serie de Star Trek, que es Starfleet Academy. Y se sabe quién va a ser la protagonista. La protagonista va a ser una gran actriz que es Harley Hunter. No sabemos el nombre del personaje todavía, pero lo que sí sabemos es que será la directora o canciller y capitana de una nave donde nuestros queridos cadetes de la Academia de la Flota Estelar van a iniciar sus aventuras en este nuevo mundo. Otra de las cosas que no sabemos es si Mary Weissman o Tilly, que en esta quinta temporada de Discovery está permanentemente diciendo que va a ser profesora en la Academia de la Flota Estelar, será personaje dentro de la serie. Y tampoco sabemos si Saru o Doug Jones también será personaje dentro de la serie. Lo que sí sabemos es que la serie se va a estrenar en el 2026, pero se va a estrenar. La serie se va a estrenar en el 2026, pero se va a estrenar.